La sensación es de alegría por el triunfo. Los cambios, equivocados o no, tienen que ver con una lectura del juego. A veces algunos salen bien, algunos salen mal, a veces el que entra no era el que pedía el partido y podíamos hacer una lectura equivocada, a veces sí. Creo que más allá de eso, el equipo no jugó bien, no funcionó, nos costó mucho el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, el equipo quizás estuvo un poquito más fluido, con un poco más de apariciones por las bandas, sobre todo de los laterales, que empujaron mucho y bien para adelante. Y sobre el final, encontramos el gol, premio a la intención de buscarlo siempre, pero no sé si al juego. Queda claro que el equipo no jugó bien y nosotros lo sabemos, yo soy el primero que lo sé. Hoy el equipo no jugó bien. Claro que no estaba costando encontrar el gol, no las situaciones. Hoy encontramos el gol en el partido que claramente de los últimos 4, 5, menos situaciones creamos. Lo que sigue a favor del equipo sigue defendiendo bien, no porque no le hagan goles en contra, sino porque minimizamos la chance del rival. Este es un rival que había generado en promedio en sus 3 partidos, incluso con Colo Colo, 4 o 5 oportunidades claras de gol que hoy no tuvo. Entonces el equipo no defiende bien porque no le hacen goles, defiende bien porque achica la chance del rival. Y a veces se menosprecia a los rivales. Este es un equipo que había ganado los dos partidos visitantes claramente. Y sin embargo hoy prácticamente no pudo contragolpear en ningún momento. Así que eso nos deja, ese aspecto del juego nos deja tranquilos. En el primer tiempo creo que los primeros minutos nos costó, como bien decís. Pero bueno, ya en el segundo tiempo se hizo más de vuelta. El partido lo teníamos más controlado y con más situaciones de gole a favor nuestro. Por suerte hoy la pelota entró a lo último y bueno, fue lo que nos dio la victoria. Obviamente tenemos muchas cosas para corregir, pero bueno, también es cierto que venimos de una buena racha. El equipo en este año no ha perdido. Es totalmente valorable. Y bueno, ni que hablar que se nos plantea otra semana. Con cosas para corregir obviamente, pero con un resultado positivo que eso va a ser, y que es para nosotros con otra tranquilidad. El partido contento, contento porque se logró un triunfo importante. Ante un rival que iba a ser complicado, sabíamos que iba a ser así. Nosotros veníamos de un duro golpe del martes por el partido por la copa, que también habíamos dejado todo. Y creo que en el primer tiempo se notó, o casi todo el partido también se notó, creo que estábamos cansados de piernas. Pero bueno, el equipo, bien o mal, siempre deja todo. La gente, la verdad que siempre nos ha apoyado, en todo momento. Así que estamos más que satisfechos. Y obviamente que el triunfo fue primero para nosotros, porque tuvimos un duro golpe, para la familia y para la gente que siempre nos viene a apoyar y que nos está alentando el día a día. Intento porque nos había costado ganar. Y este triunfo obviamente nos mete nuevamente en pelea, en carrera. Y es importante, importante ir sumando, importante intentar dar casa a los de arriba. Y ahora, bueno, por el momento nuestra tarea hoy día está hecha, ya pensaremos en lo que viene. Toma, creo, como algo merecido, como algo que buscamos durante el partido. Temuque es un gran equipo. Temuque sabe jugar muy bien, plantarse muy bien dentro de la cancha. O sea, no nos dejó nunca, durante el primer tiempo, hacer prácticamente nada. Y nosotros por ahí intentamos hacerlo más en el segundo tiempo, donde creo que físicamente el equipo demostró que tiene una garra increíble, porque después de los 60, 70 minutos, pasamos prácticamente en la mitad del equipo rival, hasta lograr el gol que estuvimos buscando. Fuerte, pero bueno, este grupo siempre tiene esa fortaleza para levantarse. Y ya en pocos días teníamos otra nueva final, que fue la de hoy. Un partido muy difícil, complicado. Temuque tiene muy buenos jugadores. Y la verdad que ganarlo de esta manera, para uno siempre es satisfactorio. Aparte, alivia un poco, porque la verdad que llega un momento que en la cabeza del jugador siempre juega en contra. Y bueno, esperemos que de la armada todo sea positivo como este. Y la verdad que, al fin y al cabo, el equipo nunca dejó de ir a buscar los tres puntos. Generó hasta el último minuto, tanto como hoy, que por suerte sobre la hora pudimos conseguir un triunfo que es muy importante y sobre todo para mantener uno ahí arriba y tener la esperanza de seguir peleando cosas importantes.